Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos, y de la Santísima Virgen María. Queremos, por medio de oración, ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que le ha ayudado a muchos suscriptores a liberarse de tribulaciones, enfermedades y sufrimientos. Me siento con mucha tristeza al leer todos sus comentarios y ver la gran cantidad de mis suscriptores, hermanos y hermanas que están pasando momentos de tantas tribulaciones por distintas causas. Yo le pido a diario a mi Padre, en todas mis oraciones, que cada día sean escuchados muchos de ellos. Que Él, que conoce cada una de sus necesidades, les otorgue esa ayuda. Sepan que yo nunca los abandono en mis oraciones. Cuando yo le pido a mi Padre por cada uno de mis suscriptores, Él sabe perfectamente quiénes son cada uno de ellos, hasta del país más alejado del mundo. Él sabe dónde están y sabe que mis oraciones son para ustedes. Les recomiendo hacer esta oración nueve días seguidos. Y con la oración que les funcione y alcancen ayuda, esa es la de ustedes. Y no la dejen de hacer nunca. Aférrense a ella. Y no solo la hagan en momentos de necesidad, sino también en ofrenda a nuestro Padre. Que tengas un bendecido día. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor Jesús, mi Señor Todopoderoso, vengo a ti en este momento a orarte. Te pido, me enseñes a orar. Necesito conectarme contigo. Mi Padre, busco tu rostro en todos los rostros humanos. Miro al piso, a mi lado, buscando tus huellas. Deseo mirarme en tus ojos. Deseo apoyarme en tus brazos. Quiero entrar en un silencio total y orarte. Y poder sentir tu voz en mi silencio. Y que tu voz me dé las señales que tanto necesito. Dame, mi Señor, este día lleno de tu gracia y misericordia. Yo te entrego mi humildad y gran amor por ti. Limpia hoy, mi Señor, mi mente de todo pensamiento malo. Limpia mi cuerpo de toda enfermedad. Que tu Espíritu Santo me dé su luz restauradora y me dé sabiduría, conocimiento y fortaleza. Yo siento, mi Señor, que cuando estoy en oración contigo, tú me tocas y haces de mí un ser nuevo y renovado. Báñame, mi Señor, de tu gran amor hacia mí, porque mi amor por ti está en cada célula de mi cuerpo. Ese amor tuyo por mí sana todos mis sentimientos oscuros y todas mis heridas causadas por mi prójimo. Causadas de manera intencional o sin mala intención alguna. Dame ese inmenso amor tuyo hacia mí y haz que mi cuerpo y mi alma queden sanos y pulcros para siempre. Te doy gracias, mi Señor, como por medio de la oración, tú haces de mí un ser lleno de fuerza, un ser lleno de optimismo. Tú, mi Señor, me das seguridad que no voy a equivocarme en mis actos y decisiones. Tú, mi Señor, me das la seguridad de que contigo todo lo puedo alcanzar. Mi amado Señor, mi Creador Todopoderoso, concédeme paz a mi alma y corazón. Padre, al tener tu apoyo en mi súplica urgente, al tener en tu mano poderosa mi urgente petición y hacerla posible, mi alma y mi corazón tendrán paz y tranquilidad. Aquí te dejo mi súplica, que Padre, para mí es urgente hacer súplica en este momento con mucha fe y refuérzala abajo en los comentarios y seguir la oración. Necesito, Padre, fortaleza para no dejumbarme ante este problema. Sé que tú me apoyarás para darle solución a esta tribulación que llevo en mis hombros. Gracias, Padre, por obrar de esta manera en mi vida. Gracias por este favor que me concederás. Tú me libras del caos y me das vida nueva. Mi Señor justo y misericordioso, mi alma solo desea cumplir tu sagrada voluntad. Mi Señor Jesús, desde hoy declaro mi victoria sobre todo obstáculo, sobre toda tribulación, mi victoria sobre todas las enfermedades. El mal no triunfará jamás sobre mí y sobre mi vida, porque mi Señor Jesús, yo sé, esa no es tu voluntad. Tu voluntad es eliminar de mi vida todo lo que venga del mal. Padre de amor, te pido me ayudes a dejar toda actitud egoísta, de indiferencia y de falta de bondad con todo mi prójimo. Te pido conviertas todas mis malas actitudes en obras de amor y generosidad. Te pido, mi Señor, me lleves en esta vida a ser testigo de tu palabra y de tu amor. Yo solo pido, sea escuchado por ti. Solo pido en este día, mi súplica sea escuchada. Te doy gracias por tener misericordia conmigo y bendecirme con tu gran bondad. Y así, regalarme una chispa de tu gran fuente de milagros. Mi Señor, hoy necesito un milagro poderoso e inmediato. Estoy siendo víctima de mis tribulaciones que vienen solo del mal. Confío plenamente en ti, mi Señor Todopoderoso. Sé que me escucharás y me ayudarás a resolver este gran agobio por el que atravieso. Hacer súplica en este momento, con mucha fe y seguir oración. Refuerza petición en los comentarios. Mi Señor, dejo en tu gran poder y en tu voluntad todos mis problemas. Solo tú puedes dar solución a mi vida y a mi alma. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.